El Ministerio de Trabajo le ordenó a la alcaldesa de San Carlos, Carol Salas, que en dos días hábiles reintegre a sus puestos de labores a los señores Leonidas Vázquez Arias, quien ejercía el cargo de jefe del Departamento de Administración Tributaria, al señor Alexander Bogantes Monge, quien fungía como jefe del Departamento de Patentes del gobierno local. En el fallo, el Ministerio de Trabajo señala que la administradora, Carol Salas, no cumplió con el proceso establecido para despedir, sin responsabilidad patronal, a dos miembros activos del fuero sindical. Salas no solicitó ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo el procedimiento y autorización de despido de los representantes sindicales Alexander Bogantes y Leonidas Vázquez, constituyendo esta falta un despido ilegítimo, no autorizado por este ministerio. Cabe señalar que Bogantes y Vázquez son presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, Sesional Municipalidad de San Carlos. Consultado por Teberi Noticias, ambos funcionarios señalaron que la resolución es un primer paso de su lucha para demostrar que son inocentes de los cuestionamientos que afirma la alcaldesa. Ahora, el gobierno local tiene dos días hábiles para aplicar el reintegro. De no hacerlo, el caso será elevado a otra instancia judicial. Como Teberi Noticias lo anunció, el despido de Vázquez y Bogantes se respaldó por una supuesta implicación en el pago de los impuestos y otorgamiento del permiso para el concierto de Cristiano Dal, actividad que Mexicano realizó en San Carlos en el año 2022.